Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana, yo soy Betsa y yo soy Aranza. ¡Bienvenidos a All Girls! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un challenge muy divertido que estuvo de moda hace un tiempo, pero pues nosotras apenas lo vamos a hacer porque llegamos tarde a YouTube. Pero bueno, no importa. Es que queremos vistas, la verdad. El próximo video nos vamos a encuera. Ya, la neta. No. No es cierto, Mariana. Es una broma. Bueno, este reto se llama Responde rápido o te mojo y aquí tenemos un... Así es. Carísimo el atomizado. Bueno, este video va a ser así. Tenemos diferentes películas que pues nos gustan y según nosotras todas hemos visto. Todas somos expertas. Ajá. No se valía ver la película ayer, pero Aranza hizo un maratón. No los vi. Es que ellas no saben qué es el sarcasmo. Pues son películas que ya habíamos visto. Algunas hemos visto muchas veces, otras no. Yo solo las he visto una vez. Eso es lo divertido. Va a perder, Betsa. Eso es lo divertido. Que si no respondes rápido tu pregunta, te vamos a mojar. Y la producción nos va a echar en la mano para darnos las preguntas y nosotras vamos a contestar. Aunque Aranza quiere tener el atomizador todo el tiempo. Y nos da miedo. Me da miedo por lo que pasó con la harina. ¡Ay! ¡Ya que pones el troma! Soy avil, soy muy rápida. No, es que fue mi culpa porque yo la dejé en la mesa y... Aranza es avil. Este, pues vamos a comenzar con este challenge bien divertidísimo y muy cool. ¡Ah, no es cierto! No, sí está chido. A mí me gustan mucho esas películas. Entonces, pues vamos a llamarle a la producción. Me avisan que sí. ¿Ya tienen las preguntas? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. ¿Con qué película vamos a empezar? Es que no se puede. Ok. A ver, a ver. Va, una, dos, tres. Disparejo. Disparejo. Ah, ¿yo empiezo? ¿O ustedes no se llora? Pero a ver, espérate. Ah. Sí, no manches. Ah, solo tenemos tres segundos para contestar. Ah, sí, sí, sí. Eso fue un detalle importante. En HSM, ¿quién nada en la piscina con un accesorio en forma de limón? ¡Ay, no inventen! ¿Quién hizo esa pregunta? ¡Ay, yo me inventé! ¡Sí! ¡Exacto! Yo no hubiera podido contestar. No, yo soy... ¡Para ni la voz! Cuidado porque traigo tatuado aquí, Troy y Gabriela. No, hombre. ¿Cómo se llama el spin-off de High School Musical? Una, dos, tres. ¿Cómo? La fabulosa aventura de Sharpay. Ah, no mames, es cierto. Ay, yo me puse nerviosa. Se me van a bajar las pestañas. Ay, si me toca una de Bitsa, ya valí. ¿Estuvo buena la de limón? Sí, sí, ¿no? Sí. Está preguntando, ¿cuántos casilleros hay en la escuela? ¿Qué postre le prepara Shake a Sharpay? Creme brulee. No. ¡Galletas! ¡No, no! ¡Canté, se me hace mal! ¿Eran galletas? ¿Eran galletas? ¿Es con maldad? ¡Echale mal! ¡Sí, es creme brulee! No, eran galletas. No, sí, le hacen creme brulee. Se prepara galletas y se lo da que no es. ¡Es creme brulee! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pérame! ¡Yo voy fan! ¡No, no, no! ¿En qué ciudad van los chicos a la escuela con Husky Music? ¡Tres! ¡Dos! ¡Albuquerque! ¡Sí! ¡Les dije, güey! ¡Sí, pan! ¡No, hombre! ¡Yo voy fan! Es albuquerque la bomba. ¿De qué club es Taylor McKenzie la capitán? ¡De teatro, ¿no? ¡Dos! ¡Una, dos, no! ¡Respuesta correcta! ¡Ay, no es cierto! ¡Decatlón! Estoy pensando en la pianista. ¡Te ven, Sabela, de nuevo! Necesitamos un maratón de High School Music. Denle like si quieren que hagamos... No, no es cierto. No, eso lo vamos a hacer, quieran o no. ¿Cómo se llama el club de golf de los papás de Sharpay? Love Springs. ¡No puede ser! Me hace falta ver otra vez las películas. Sí, 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 sí. Ok, tengo una membresía. ¡Ay, quítaselo! ¿Qué personaje de High School Musical es la más dramática? Sharpay. ¡No! ¡Gabriela! Sí, puta madre. Gabriela llora en todas las películas. Sí, es una... Pinche Gabriela, me caes mal. Yo, si fuera 3, me hubiera quedado con Sharpay. En general, todas las protagonistas de las películas de Disney Channel son súper dramaticas. ¿Cuántos personajes principales tienen High School Musical? Uno, dos, tres... ¿Seis? ¡Sí! ¿No? ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí, son seis. Devuélveselo. Sí, sí, sí. Sí, me mame. No, no, no. Es muy intenso. Ya. Es para que te... Quienes como estúpida. Dámelo. No voy a hacer nada. ¿Cuál es uno de los apodos que tiene Sharpay en la escuela? Uno, dos, tres. Ahora sí, ahora sí conté. Seguí para acá. La respuesta correcta es... La princesa de hielo. Ay, sí es cierto. No, no dice Mariana. Ay, sí es cierto. Ya se acabaron las de High School Musical. Ahora vamos con la siguiente película que es... ¿Me pueden poner una imagen de la película? Claro. ¿Cuál? Ah, yo voy a usar los tambores. ¿Rey León? Ok. El Rey León. Ok. No, ya valió. Creo que solo la he visto una vez. ¿Cuándo se estrenó la primera película del Rey León? Ay, no, manchín. En el 94. ¿Sí? Les dije, soy fan. Yo soy fan. No manches. No, no me he mojado una vez. Y por error mío. No porque me haya... Bueno, qué pendeja. O sea, no porque... Sí, por abusiva, ¿no? O sea, no porque me haya chistado. ¿Qué significa Hakuna Matata? Ay, no sé. Tres, dos, uno. Tranquilo. No sé. Tranquilo. No hay problema o sin preocuparse. No hay que preocuparse. Sin pedos. Es como hay que vivir. ¿Qué tipo de animal es Rapiki? ¿Un mono? Es mal. Ay, sí te mojé mucho. ¿Quién mató a Mufasa? Escar. No manches, esa sí estaba fácil. Me llamo Jamil. Son mis chavas. Yo no me guié. Dime el nombre del director. Nombre de la madre de Simba. Ay, no manches. No, mami. Oye, ¿yo qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama ni yo? Nala. Sarabi. ¿Sarabi? Ah, sí, no, no, ni la otra. No, yo no me acuerdo del Rey León. Ni en su casa la conocen yo. Di la frase icónica de las hienas. ¡Ay, ya no! ¿Ya escuchaste? Ahora tocan las preguntas de las princesas de Disney. Y a ver qué tal. Espero que me vaya mejor. ¿Quién fue la primer princesa de Disney? Blancanieves. Sí, está bien. ¡La dije! No puede ser. No quiero nada. Sí, estudió. Sí, sí, estudió. ¿Cuántas hadas había en La Bella Durmiente? Tres. Bien. Es que me gusta disparar. Es satisfactorio, ¿no? Sí. ¿Cuál es la voz en español latino de Rapunzel? Ay, Dana Paola. Ay, es mi diosa. ¿Te da miedo? Yo amo a Dana Paola. Ay, todos así. Igual. Mi diosa Dana Paola. Sí, es mi diosa igual. Es más, ¿por qué no ponemos una imagen de Dana Paola aquí? Dana Paola, te amamos. Si estás viendo esto, que yo sé que lo estás viendo. Ah, no es cierto. No, cuando lo llegues a ver. Una colaboración. Una colaboración. ¿Quién se cepilla el cabello con un tenedor? La sirenita Ariel. ¡Hija de tu! Oye, qué agresiva. No puede ser. Yo hice esa. ¿Cómo es que Mérida rompe el hechizo que le puso a su madre? Cociendo el tapiz. ¿Quién es Mérida? Ah, que salió de tu coheranza. Igualmente, sí. Ya vieron su punto débil, ¿eh? Sí. Mérida. Ah, qué poca madre. ¿Pensión a tres princesas que han salido en los últimos años? Charly. Una. Rapunzel. No, no. No. Tres. No. Ya. Mérida, la princesa del sapo. Y si te querías ir más acá a Bizarro, hubieras dicho la princesa Leia, Moana. Moana. Esas tres, pero Rapunzel ya tiene. Ah, bueno, es que no especificamos. Moana sí cuenta con princesa. Pero es de Pixar. Sí, es princesa. Es de Disney. Todas somos unas princesas. ¿Es Disney, Disney? Sí. Y por último va la más reciente de Netflix, que todo el mundo amó. Algunos odiaron y no sé qué. Bueno, ya. Cada quien tiene su opinión. El stand de los besos. No. De los besos. De los besos. De los besos. De los besos. Solo la primera. Qué emoción. Sí, es de la primera, ¿no? Sí. El pasatiempo favorito de Ellie y Lee es... Bailar. Bailar. Ah, sí, en el... Dicen, ¿no? En los juegos. No, pues... De que bailan así. Sí. ¿Quién se disfrazó de cisne negro en Halloween? Es una niña, ¿no? No. No. No, no. No. Una niña, no. Sé una niña. No, man. No me acuerdo. Flynn. Fue Flynn. Ah, sí? Fue niño. Niño. Claro. Sí, claro. Ya sabía cómo mañana. Sí es cierto. Sí es cierto. ¿Cuándo y a qué hora nacieron Ellie y Lee? Ay, no inventes. No, pues no sé, ya. Miren, ¿para qué vean que se ajusta? Las voy a mojar a la tora. Y siempre le toca a la vista porque siempre es la de en medio. Ah, Aranza es mala. ¿Ya acabaron la pregunta? Es que ahora más queda una más. ¿De quién? Sí. Pásenla a ella. Pues ya terminó el video. ¿Cuál era la última? A ver si la puede contestar Aranza. ¿Cuál es la actividad en la que Ellie es una superestrella? Fútbol. A ver. Caes mal, mi hijita, eh. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Evidentemente, Aranza, pues ganó. Soy una crack. Otra vez. Como siempre. Es una ganadora. Sí, por crack. Pues nada, esperemos les haya gustado, les haya entretenido. Si les gustan este tipo de videos, déjenlo aquí en los comentarios. Si no les gusta, pues también déjenlos porque su opinión es muy importante para nosotras. Y pues vamos a estar haciendo dinámicas en nuestro Insta y así para los próximos videos que se vienen. Y pues nada. No olviden de darle like, de suscribirse, dejar un comentario y de seguirnos en nuestras redes sociales.